El triangular es libre El triangular es libre El triangular es libre Después se viene O como ustedes quieran El temático El temático El tribo Si te dije bien El ángulo de la El triangular es libre Se va a acabar Pongo muy bien No, ahi No, a ver la pal No, de la pal El otro es libre Pero vas a hacerlo libre No, yo a ta conmigo Oh, boy Oh, boy Pongo a rapear, sabes que estoy cansado Por repiso a rapear, sabes que estoy improvisado Porque empiezo a rapear, sabes que estoy inspirado Gánale a vos y a mochitos como vos ya estoy cansado Porque yo rapeo cada vez en el momento Cada vez que tiro rimas vos sabés que me incremento Porque sabés que le muestro todo mi nivel Que cada vez que improviso, sabés, no lamento Solo lamento porque ustedes le lamentan todo Quieren rimar pero sabés que viene, le dice, le gana de cualquier modo Por eso le digo que yo tengo la fe Y acá tenemos el doble y el rochito de Santa Fe Que viene a ver Tibsec, se hace el rocho El rumbiero me parece que es al Toma Pocho Porque quiere rimar este free pero no la conta Porque quiere rapear con este flow Pero no la conta porque quiso rapear Pero no me dan temática, lo hago libre Porque soy libre de estática Soy más difícil que un problema de la que me va Siempre concentrado, entonces el estilo que tengo Está zarpado, es así Yo hoy vine a rapear esta batalla Para que la puedan mirar No sé si quiero, no los puedo descansar Entonces ustedes no me puedo asombrar ¿Qué me decimos rochos? Ya te digo que los mochos digan que le ganan a mochos Es así, anda, no la entendés Si quieres captala Entonces hacemos rima, ¿entendés? Esta si querés, no venís chupala Está cualquiera diciendo Pero no entendés que es porque estás cagando Es así como me ganaste una vez Y yo de esta me parece que me acuerdo Pero me parece que me cagaron Y así se fueron Y así se fueron Ey, esta era la vuelta De una, acuérdense ¡Cabio! Y lancé Yo no me dan cuenta Papá que para rapear no voy preso No me cago en un peso Converso con el universo Vos decís que me ganás porque soy mocho Y hoy en esta compresa acaba esto Ay, no sé, se me fueron los ajotes Entendés lo que llevo a la meta Estoy convirtiendo contra el rocho Y el más careta El más que no le pega Entendés lo que no me pueden detener Vos decís que es un problema de matemática Yo tengo la inteligencia pa' resolver Ey, no me pueden detener Quieren no tener mi poder Pero no pueden ver que van a crecer Pero su lever se va a detener en cero Porque yo sí que soy del pelo Y contra ustedes soy sincero Soy un par de fajeros Ey, no tengo nada para contar Con eco, vuelta Claro, porque si no se costará un solo Sí, bueno A vecinar después del chico Matacodo, amigo El azote de poco lo pida Pepeee 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 Ey, out Ey, out Ey, out Tenemos al pasquero Tenemos al pasquero Que se matiza viendo Arny Ese se me hace el rochito Y lo roba hasta Warny Ey, se va Y soy un peligro Es tinto, vos no tenés el tinto Solamente lo se lo hizo Y siguió solamente El ojo de este se desvió Pongo dado y lo repasó Es un retrasado Retardado el momento se ha dado Tiro los dados y la cuenta regresiva ha explotado Ustedes se han muerto Y de suerte no tienen la muerte Ay, se me va, ya lo voy de frente Parto sus dientes, el rochito que venga Lo parto de frente Que se me plante, si no tiene aguante Y bueno, de este no hablemos Si nunca se paró en su vida de guantes Ay, se me va, ¿entendés lo que es? Este se queda en el pasado Se hace, pero Puedo rapear, entendés que yo soy eficaz Te doy por la cola y vos siempre me pedís más Dicen que puedo resolver los problemas de matemática Son mentiras, solo con los lentes lo aparentás Ay, ya está cerrado Entendés que antes pide que se aburre el partido Pero hacemos rap y es lo mejor Encima reputito me parece con camisa de leñador Pero hacemos leñador desde que es hacha Ey, vos sos un leñador y vos agarra esta hacha Ay, con vos ni siquiera me gasto Porque vos y tus hermanos solamente Fuman vaso Así, ¿entendés? Desde que hacemos rap y esto es un frenesí Va volando, este va entrando No entiendes que a ustedes dos solamente Está cansando cualquiera Se me fue uno, pero no importa, no me igual Ey, hacemos rap, no entiendes que esto es freestyle Tengo rap, sabés que estoy lleno de armadura Porque yo rimo siempre que lo hago en esta altura Vos decís que eres fumapatos O no sé, pero no hace falta fumar para entrar a esta cultura Porque tengo rap, sabés que no se ubica Porque tengo rap, sabés que viene y no la multiplica Porque vos decís problema de matemática Vos una raíz cuadrada, yo una raíz cúbica Pero tengo rap, sabés que lo hago muy cebado Cada vez que lo hago que rap, sabés lo hago improvisado Querés rapear, yo te gané una vela Dijiste, la nombraste, se nota que quedaste retraumado Empiezas a rapear, lo hago y yo me esmero Empiezo a rapear como lo hacen y soy mejor de rapero Pero yo me rimo y así no me van a cagar Hoy vine a representar, así que no me voy a ir No me voy a largar, porque vine a rajar Este flow que rampó la pista, por eso vine a soltar ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aleja para este triatural! ¡No ganamos! ¡Ganador! ¡Ganador! ¡Tres, dos, uno! ¡Baja!